¡Suscríbete al canal! Canta autor y productor de origen cubano, él es Chacón. ¡Bienvenido! Bueno, mucho gusto. Un placer de estar aquí con ustedes. Oye Chacón, de verdad que una gran carrera, una gran trayectoria artística, con mucho trabajo, de mucho corazón, de mucha pasión. Háblanos de qué es lo que viene para ti en el 2024, cómo cerraste el 2023. Bueno, en este 2024 vienen muchos proyectos. De hecho voy a estar lanzando pronto, bien pronto, mi primer EP como artista solista. Entonces ahí estamos ya fabricando eso, ya dando los últimos detalles para que esté disponible. Ya se han lanzado dos sencillos. Dentro de esos dos sencillos está el video ya de Let Me Free, que está disponible. Así que lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Y nada, muchos conciertos, muchos proyectos nuevos también. Mucha música por la parte de las personas que trabajan conmigo, mis amigos, como al final terminan siendo, que me invitan siempre a trabajar, valga la redundancia, en sus proyectos y bendecido por todas estas cosas que vienen pasando. ¿Por qué la canción Let Me Free? ¿Por qué ese título? Let Me Free, como el coro bien lo dice ella, es también una canción que invita a soltar toda esa mala energía, todas las cosas malas, todo aquel que ha tenido malas relaciones. También fue una canción que surgió desde la pandemia. Entonces fue como que, ok, ya pasamos todo ese mal rato, pues entonces vamos a quitarnos todo eso de arriba. Así que Let Me Free. Ya, ya. ¿Pasaste alguna situación importante para escribir esa canción? Realmente, bueno, realmente sí. Sí, es como todas estas cosas de la pandemia afectaron mucho realmente a mucha gente, no solo a mí. Entonces, sí, es como, sí, hubo mucho, 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 mucho. Hubo bastantes cosas, también hubo muchos procesos personales para mí. Y sí, pero nada, superamos todo eso y como dice la canción, Let Me Free. Let me free. Así que ya salimos adelante y nada, muchos proyectos que vienen. Y como te digo, bendecido por toda esa buena energía y todo lo bueno que está pasando ahora con mi carrera. Esa es la actitud. Ahora viene un EP también para febrero. Sí, para febrero viene un EP. El EP se va a llamar Solo. Es el nombre de una de las canciones que están dentro del EP. Y nada, hay que esperarlo ahí para que se lo gocen y que eso está bien, 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 bien chévere. ¿Qué estilos musicales manejas? Bueno, el estilo que escogí para mí fue el Latin Pop. También ahí incluimos, como le digo yo, el reggaetón. Pero lo bueno es que con mi background musical he podido integrar no solo el reggaetón, sino muchas influencias a través de mi carrera como músico, primeramente. Como te decía, ritmos muchos, muchos ritmos nativos de diferentes regiones, como ritmos colombianos, música española, flamenco, ritmos cubanos, afrobeat, mucho de gospel, R&B también de la música americana, de soul. Y sí, me gusta mezclar mucho, como muchos géneros. Y es por eso que lo llamo más Latin Pop que reggaetón, aunque sí la base siempre es reggaetón. Ese es el estilo donde te gusta, te sientes mejor, reggaetón. Ok, ahora regresando a Let Me Free, ¿tiene ya un video? Sí. Háblanos de quién hizo el video y dónde lo grabaste. Bueno, el video lo hicimos con mi amigo Cristian Franco, fue uno de los que me ayudó a hacer toda esta parte de lo que tiene que ver con la filmación, la edición. Y lo grabamos aquí en Montreal. Queríamos darle un toque de estos muchachos que patinan, grafiti. Me siento muy identificado con esto. Entonces, me gusta bastante esta cultura, todo lo que tiene que ver con el grafiti, la playa. Además, queríamos retocar un poco de eso. Entonces, sí, ahí estamos con eso. Genial. Ahora bien, para este nuevo EP, háblanos un poquito del nombre del EP. Solo. O bueno, si no se puede decir todo, aunque sea una probadita. Bueno, solo es un EP que viene con siete canciones, donde vamos a estar probando un poco de lo que viene de mucha más música que viene, pero vamos a estar probando como un poco de los estilos, diferentes estilos por los que me voy a estar moviendo a través de mi carrera. Tengo mucha más música preparada que va a seguir saliendo. Entonces, sí. ¿Vas a hacer alguna especie de colaboración con algún artista? Sí, claro, seguro, 100%. Vienen muchas colaboraciones. Entré a una con Christian, que ya pasó por aquí. Así que vienen muchas cosas. Hemos hecho también colaboraciones con artistas como Lujayam, también, que es un buen, buen, buen artista venezolano que está por aquí rompiendo. Y muchas más colaboraciones con artistas de aquí de Montreal también. Esperamos hacer buenas cosas. Gracias, Chacón. Gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nada, contento de... Eres muy positivo. Tienes una energía muy linda. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le pareció Chacón, este gran, gran artista? Vámonos a un corte. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!